En estos momentos, el ministro José Luis Gaviria, ministro de defensa, está brindando declaraciones luego de haberse reunido con el premier y otros ministros de estado. Escuchemos las declaraciones. ¿Qué está haciendo? Escuchemos. Yo quiero primeramente explicarles las cosas que a veces quizás no he sido muy claro y si ustedes me permiten estoy siendo bastante claro. El aeropuerto de Pichari, que está en un proyecto que esperemos terminarlo este año, es un aeropuerto que va a permitir a la región, a cuatro regiones, generar un polo de desarrollo junto con las carreteras de penetración que estamos haciendo, junto con los puentes que tenemos que hacer, porque allá para pasar de Pichari al otro lado tienen que caminar dos horas con un puente en cinco minutos están en el otro lado. Entonces, son cosas, los aeropuertos, muchos dicen los narcotraficantes, por favor, el aeropuerto es controlado por el estado, como el aeropuerto internacional, como el aeropuerto de Chiclayo, como el aeropuerto de Arequipa, como la... O sea, no son lugares clandestinos, generamos desarrollo, estamos trabajando intensamente para que la vacuna llegue a los lugares más alejados. Esa gente que está en Purús tiene el mismo derecho de ser vacunado que nosotros, pero para llegar a Purús se demora siete, ocho días, por río. Nosotros, las Fuerzas Armadas, tenemos los medios que no son de las Fuerzas Armadas, son del estado, para el estado. Y lo vamos a usar. Ministro, estamos en vivo para Exitosa, ¿qué detalles han tocado con...? Para que esté claro, el entrenamiento y el alistamiento del material y el personal, de los pilotos, se va a duplicar con los mismos recursos que tenemos en este momento. Es decir, si yo voy a volar cinco mil horas, por decirle un ejemplo, con los recursos que tengo, con este proyecto, nuestros pilotos van a volar diez mil horas. Y van a estar mucho más entrenados para la razón principal que tenemos, que es la defensa nacional y la soberanía de la cual las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de no ceder ni un centímetro, ni un centímetro de nuestro territorio. Por favor, no tergiversemos las cosas. Nosotros sabemos perfectamente lo que necesitamos. Seguimos trabajando buenos gestores, ministro. Y eso es lo que se está criticando en diversas áreas del gobierno. Por favor, yo, ahora si quiere me preguntan de todo. Creo que me queda el tema de las escuelas. Regreso a... Pero tenemos que hablar del ministro de Salud. ¿Saben qué? Yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes saben cuántos niños, cuántos niños no ven una letra desde hace dos años? ¿Ustedes saben cuántos niños no han visto a otro niño hace dos años? ¿Por qué? Porque no han tenido la posibilidad de ir. Esas escuelas tienen que ser las primeras. Por favor. Estamos preguntando por la gestión en las diversas áreas del gobierno. La renuncia en varios ministerios de funcionarios calificados. Le estamos preguntando por la presencia de un ministro muy cuestionado por los gremios médicos. Se le pregunta precisamente sobre el ministro de Salud y sobre sus cuestionamientos. Escuchemos sus declaraciones. En una conferencia de prensa, yo les agradecería que le pregunten a ellos. En varios ministerios de funcionarios... El ministro de Salud renuncia al cabo. Los viceministros... Mire, yo no quiero adelantar ni opinar al respecto porque realmente yo no sé el tema de cuestionamientos. Pero algo pasó en el gobierno, ministro, cuando el ex titular del mes, Pedro Franke, dice que no hay rumbo. Yo le agradezco infinitamente y me voy a acercar. Mire, yo le agradezco su pregunta. Mire, yo le voy a decir una cosa. Es un tema totalmente superado que el mismo medio de comunicación el domingo pasado lo aclaró sobre eso. Es un tema superado. Tengo una excelente relación con mi familia, con mis hijos. Yo les pido disculpas, de veras, disculpas de corazón por la palabra que dije que es una situación privada. Somos personas públicas que yo les pido disculpas. Cuando dije que somos personas públicas que tenemos que responder por nuestros actos a la opinión pública y al pueblo. Eso yo les pido disculpas por esa palabra. Y otra cosa, si ustedes quieren saber quién soy, pregúntenle a mis padres cómo soy como hijo, que tengo mi madre de 98 años todavía. Pregúntenle a mis hijos cómo soy de padre. Pregúntenle a mis jefes cómo soy de subalternos. Pregúntenme a mis subalternos quiénes soy de hijo. Yo soy marino, 30, 40 años, perdón, 40 años de servicio. Entonces tengo muy claros mis valores y principios que me dieron mis padres y mis jefes. En vez de hacerle la violencia, por su parte, la violencia que estaría de su bien. Ah, efectivamente, efectivamente. Yo quisiera que le pregunte a ella, pero no la voy a exponer ni a ella ni a mis hijas. Tengo tres hijas, 30 años, 15 años y 11 años. Una madre que tiene 98 años. Perdón, quiero decirle, soy el mayor respetuoso de la mujer y los derechos. Eso en esta época ya no es posible. ¿Usted se siente como trabajando en este equipo ministerial donde hay tantos cuestionamientos? ¿Usted se siente bien trabajando en un equipo ministerial donde hay tantos cuestionamientos? Mire, yo he venido a trabajar por mi patria. Como lo hice hace 40 años, por 40 años cuando era marino. Cuando soy marino, porque el marino nunca es marino. La única situación en mí es que era oficial en actividad y ahora estoy en retiro. Yo sigo siendo marino. Entonces, definitivamente voy a venir a trabajar por mi patria y lo haré las veces que la patria lo requiera. Pero si no trabaja, no trabaja con un equipo, un gabinete, ministro. ¿Qué usted le recomendaría? ¿Podría decirle a todos, por favor? Perdón, yo quiero que terminen con otra cosa. Mire, los voy a invitar a todos los que quieran para irnos al braje. Para que vean cómo nuestros soldados trabajan. Somos personas que... Ministro, la crisis política en estos momentos. Cuando me preguntan ustedes qué hago acá, yo trabajaré por mi patria las veces que tenga y hasta cuando respire. Ministro, ¿por qué es la razón? Ministro, los temas que se han tratado en esta reunión. Justamente lo que estoy diciendo, o sea, hemos estado con la ministra, ¿para qué? Para llevar adelante los programas, o sea, para que realmente el tema de la seguridad ciudadana se fortalezca, para llevar adelante el tema de los pueblos. Ha sido convocado en última hora. No hay varios cuestiones. Por supuesto que teníamos...